Quien eres tu Quien eres tu para burlarte de mi Dime quien eres tu Quien eres tu para reirte de mi Dime quien eres tu Y como haré para arrancarte de mi Si vivo pensando en ti Y como haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir Y como haré para arrancarte de mi Vivo pensando en ti Y como haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir Quien eres tu para burlarte de mi Dime quien eres tu Quien eres tu para reirte de mi Dime quien eres tu Sabon Aguilla Ángela Música Quien eres tu para burlarte de mi Dime quien eres tu Quien eres tu para reirte de mi Dime quien eres tu Y como haré para arrancarte de mi Y como haré para arrancarte de mi Si vivo pensando en ti Y como haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir Y como haré para arrancarte de mi Y como haré para arrancarte de mi Quien eres tu para burlarte de mi Dime quien eres tu Quien eres tu para reirte de mi Dime quien eres tu Música Pikachu DJ